Hola, soy Ros García en tu columna, recordando un poco más de tradiciones de Oaxaca, Festival del Martes de Brujas. Esta tradición de Santa Cruz Jojotlán anuncia la llegada de la cuaresma. Las brujas son lámparas de petróleo que protagonizan un encuentro nocturno en el que se comparten tamales de atole en la plaza principal del pueblo, mientras se disfruta de música en vivo y otros eventos culturales. Santa Cruz Jojotlán, Oaxaca, es una población muy cerca del centro de la capital y esta tradición que según la historia de este pueblo tiene sus orígenes en la época colonial. Los jojeños la organizan todos los martes después del miércoles de ceniza o inicio de la cuaresma hasta la Semana Santa. Es una bella tradición en la que pueden disfrutar a base de antojitos, principalmente tamales de frijol, rajas, chepil, dulce, mole, siendo la especialidad de la casa el tamal de chichilo, que es otro mole oaxaqueño. Mientras se disfruta de música viva y espectáculos culturales, así como conciertos de artistas de talla internacional, como Lila Down, Susana Harp, La Sonora Dinamita, Ray Lee Barba, Guadalupe Pineda, etc. Las muerteadas y comparsas se realizan el primero y el dos de noviembre. Los cementerios y las calles de diferentes poblaciones y de la ciudad se llenan de música, de baile y de disfraces muy ingeniosos. El muerto, la viuda, la muerta, los diablos, los abuelos, entre otros, para recordar a quienes nos acompañan en vida pero que se han ido antes. Los protagonistas, los vecinos de los distritos tradicionales de San Agustín, San José Nazareno, Guadalupe o San Sebastián, que con semanas de anticipación preparan disfraces y contratan bandas de aliento para desfilar y bailar por las calles del pueblo tras la bendición de la parroquia del barrio. En Santa María Zompa se celebra una noche del recuerdo, en el que en una alfombra de colores y un sinnúmero de destellos armoniza el camposanto entre música y banda. La gente recuerda así a sus difuntos. En Sachila, localizada a 16 kilómetros de la ciudad de Oaxaca, en la calle del Panteón se mezclan olores de flor, chocolate, mezcal y mole. El pueblo se caracteriza por su enorme sentido de colaboración, pues el primero de noviembre instalan los tradicionales tapetes de arena y flores a lo largo de esta calle. Las comparsas dan inicio alrededor de las 9 de la noche y el recorrido incluye desfiles, música de banda, visita a las casas, se entonan versos, chuscos y pícaros alusivos a los personajes de la población y sucesos que durante el año se celebraron. Y mucho mezcal. Culmina en la madrugada del 2 de noviembre con el ingreso al Panteón. Si quieres vivir esta experiencia, visítanos en el mes de noviembre. Gracias y te espero muy pronto. Gracias. 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 Gracias.